Queríamos preguntarte cómo influye el entorno familiar en la obesidad infantil. Pues el entorno familiar es un aspecto muy importante de la obesidad. Evidentemente los niños desde pequeños imitan las conductas de las familias y una familia con hábitos poco saludables va a ser lo que el niño vaya a imitar y por tanto va a aprender ese tipo de alimentación, va a formar parte de su día a día. ¿Cuál es el principal responsable de la obesidad infantil? Pues el principal responsable evidentemente es la alimentación. Pero además hay factores que influyen mucho actualmente que son la falta de movimiento. Los niños son niños muy sedentarios, hacen poco deporte, salen poco a la calle y además la publicidad es un aspecto fundamental hoy en día como la publicidad nos está machacando constantemente y los niños son un foco muy importante para poder influenciar. ¿Cuánta culpa tienen los padres de la obesidad de sus hijos? A ver yo aquí lo de culpa pues es algo que bueno no lo llamaría así pero es verdad que los padres deben fomentar unos hábitos de vida saludables, deben fomentar evidentemente pues esos hábitos de movimiento pues a través de algún tipo de deporte o saliendo incluso al parque cuando son pequeños y sobre todo controlar esa publicidad que nuestros hijos son pequeños y que pueden influir mucho. Entonces los padres somos los responsables de poder trabajar con ellos todo ese tipo de situaciones. Y como última pregunta querríamos saber qué consejos nos darías para tratar a un niño que tuviera este problema. Bueno pues evidentemente los niños con este problema ya hemos comentado que basan todo su fundamento en los padres entonces deberíamos trabajar con los padres pues para eso, para conseguir hábitos saludables no se trata de ponerse a régimen constantemente sino de tener unos hábitos saludables de fomentar el deporte por ejemplo en familia desde que son pequeños y el control de esa publicidad que nos está machacando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!